¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 26 para mis estudiantes de primer grado. Esta clase corresponde a la semana del 26 al 30 de octubre. Vamos a empezar con las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice ¿Crees que hay más sonidos agudos o más sonidos graves? Y la segunda pregunta dice ¿Podrían existir sonidos que no son ni agudos ni graves? Hoy vamos a ver los sonidos medios. Hace algunas clases aprendimos sobre los sonidos agudos y los sonidos graves. Los agudos son los que sonaban pequeñitos, o sea ¿Cómo así? Y los graves son los que suenan grandotes. ¿Cómo así? ¿Verdad? Que suenan así como muy gruesos. Hoy estudiaremos los sonidos medios. Estos sonidos son los que están entre los sonidos agudos y los sonidos graves y que nos cuesta clasificar en alguna de estas dos categorías. O sea, cuando no sabemos si son exactamente agudos o graves van a ser sonidos medios. Para que les quede más claro esta diferencia voy a hacer ejemplos de esos sonidos en mi teclado. Los siguientes son sonidos agudos. Y los siguientes son sonidos graves. Y ahora les voy a tocar un ejemplo de sonidos medios. ¿Ok? Entonces voy a repetir. Sonidos agudos. Sonidos graves. Sonidos medios. ¿Ok? Entonces es como un intermedio que no son ni chiquititos ni grandotes. Vamos a hacer un juego que se llama agudo medio grave. Este juego es similar a enano gigante. En el juego de enano gigante hay una persona que va diciendo enano gigante. Entonces cuando la persona dice enano todos tienen que hacerse chiquititos y cuando la persona dice gigante todos tienen que hacerse grandotes así. Ahora lo vamos a hacer con los sonidos. Si el sonido es grave nos hacemos grandes. Si el sonido es agudo nos hacemos chiquititos. Y si el sonido es medio nos hacemos medianos. O sea nos quedamos normales. Repito. Grande. Grande. Pequeñito. Normal. Vamos a hacerlo una vez de práctica. Voy a hacer solo tres sonidos. ¿Ok? Listos. Vamos a ver. Vamos a empezar con este. Este era chiquitito. Agudo. Ahora con este. Grandote. Grandote. Porque era grave. Y ahora el tercer sonido de práctica. Agudo. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo de nuevo. Ya no es práctica. Ahora ya no voy a decir cuál era. Ustedes tienen que tratar de hacerlo bien. Antes de hacerlos les voy a decir cuántos sonidos van a hacer y luego de que hacemos la práctica voy a decirles cómo era que tenían que hacerlos. Va el primero. Este va a tener cinco sonidos. Listos. Ahí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Entonces. Este era. Empezaba con agudo. Chiquitito. Luego hacíamos grave. Luego agudo. Luego medio. Y luego grave. Esos eran los cinco. Vamos a hacer un segundo juego. Empezamos. Este va a tener cuatro. Listos. Este era. Grave. Medio. Agudo. Grave. Vamos a hacer un tercer ejercicio. Este va a tener seis sonidos diferentes. Atención. Cada vez va más difícil. Ok. Ese tenía trampa para ver si estaban poniendo atención. Empezamos. Grave. Agudo. Grave. Agudo. 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 Ustedes este juego lo pueden hacer en la casa. Si no tienen instrumentos musicales lo pueden hacer con las voces. Entonces le pueden decir a alguien que hable con voz media. Con voz grave. Y con voz aguda. Y así pueden hacerlo en las casas. Ahora para ahora para estar claros que entendemos cuáles son los sonidos agudos, medios y graves. En el cuaderno de música vamos a hacer un dibujo de un sonido agudo, un sonido medio y un sonido grave de la casa. Recuerden que yo no califico si el dibujo es una obra de arte, si está súper bonito o si les quedó feo les bajo puntos. Eso no es lo que pasa. Yo lo que necesito del dibujo es para saber si los estudiantes entendieron lo que estábamos viendo en la clase. Entonces les pido a los padres de familia que no les dibujen ellos a los estudiantes. Si no, que los dejen que ellos decidan qué dibujar y que ellos sean los que los hagan por favor. Vamos a pasar a la sección 4 donde están las preguntas para autorregularse y evaluarse. Estas no deben enviarse como evidencias. Las etapas del proceso de esta clase de hoy son las siguientes. La inicial dice. Enlista las diferentes alturas de los sonidos. O sea, sabe decir cuáles son las alturas. Agudo, medio, grave. La etapa intermedia. Muestra dominio de las diferencias entre sonidos agudos, medios y graves. O sea, que sabe explicar cuál es la diferencia entre los agudos, los medios y los graves. Y la etapa avanzada dice. Reconoce los sonidos agudos, medios y graves de su casa al escucharlos. Esta parte precisamente es lo que vamos a demostrar con el dibujo. Que sabemos reconocer cuáles sonidos son agudos, cuáles medios y cuáles graves. Las evidencias de esta clase 26 son. Una foto en la que me muestran los dibujos de un sonido medio, un sonido agudo y un sonido grave que hay en sus casas. También decirme en qué parte del proceso se encuentran ustedes. Recuerden también decirme su nombre y sección cuando me envían los trabajos. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Y también si quieren pueden seguir jugando lo que les enseñé hoy. Que tengan linda semana. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.